el doctor Matías Norte. Querido Torlo, bienvenido, muy buenos días. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, Torlo, bueno, por supuesto, gracias como siempre por atendernos. Estamos pisando febrero y yo no nos toco tantos mosquitos, lo cual me parece que es auspicioso, contame vos como que estás viendo en guardias y demás, por, bueno, el dengue, el piscicunguña y todo lo demás. Pero esta palabra de calor siempre requiere recordar los consejos que ustedes dan todo el tiempo en materia de hidratación, alimentación, hábitos de deporte, hábitos sedentarios, vos me hablaste de los diabéticos hace un ratito. Bueno, contame, recordemos ante esta situación que se extendía algunos días más, ¿qué tenemos que hacer y qué no hacer? Sobre todo estar atentos a los síntomas de deshidratación, ¿no? La sed, uno tiene que tomar agua antes de que suceda la sed, es como andar en el auto y solamente ponerle en nafta cuando se prende la lucecita de la nafta. Uno tiene que estar atento y no llegar a ese punto, entonces lo que hay que hacer es, bueno, recordar, por supuesto, de tener dolor de cabeza, se queda de boca, mareos, cansancio, problemas de concentración, son síntomas de deshidratación. Eso por un lado, y por el otro lado, siempre tomar más de dos litros de agua por día y usar filtro solar, usar protector solar, tratar de, a ver, yo lo digo, lo voy a decir, parece una broma, pero hay que tratar de caminar por la sombra, en no andar descalzo, ni andar expuesto a horarios extremos como lo son entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Perfecto, muy bueno lo que decís, de no esperar las 6. Yo recuerdo que hace unos veranos, unos cuantos, hubo una ola tremenda de calor, como ocurra hoy en el mundo, ¿no? En el Cielo Inferno o por el área de la bostral. En Francia, sobre todo en París, cuando pasó lo del calor, gobiernos que estudian todo, yo en serio, en materia de salud, sobre todo el gobierno francés, descubrió que en París, sobre todo en París y en Lyon, ciudades muy grandes, era la principal y la segunda, había mucha gente de la ciudad fallecida, sin aparentes eventos cardiológicos, cardiovasculares, sino que habían muerto por deshidratación. ¿Por qué? Mucha gente vive sola en París y en Gran París, entonces no consultaban ni con sus hijos, no iba a haber nadie, entonces claro, tenían sed, no se hidrataban, y cuando se dieron cuenta fue tarde, y colapsaron y padecieron por deshidratación. Yo siempre lo recuerdo eso, porque lo publicaron y fue una advertencia para todo el mundo. Claro, porque el cuerpo al faltarle agua lo que hace es que deshidrata las células cerebrales y te va apagando el cerebro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, uno se siente confuso, se siente con falta de concentración, y cuando quiere tener fuerza para levantarse de algún lado donde sea, para ir a hidratarse, ya esa fuerza ha desaparecido. Y esto sucede tanto, sucede en los extremos de la vida, por supuesto, en los niños, en los que están en formación, y los adultos mayores que son mucho más lábiles a este tipo de cambios. Después hay osados en el medio de 30, de 40, de 50 años, que dicen, bueno, a mí no me va a pasar nada, hay una falsa sensación de seguridad que dice, bueno, voy a salir a correr, voy a hacer la rutina que hago siempre, y se ponen a estas situaciones que generan baja de tensión arterial, y hasta incluso si tenés agregado algún problemita cardíaco, que el argentino lo suele tener agregado, porque es la patología más prevalente, puede terminar en una desventura. Fijate lo que pasó con tu colega, este eminente, el jano uruguayo, que estaba cruzando el río de la Plata, le faltaban metros para llegar a la costa argentina, por supuesto, buen estado de salud, chequeado, ¿qué pasó con el corazón? Ante el esfuerzo, y bueno, esto es un ejemplo más, no confiarse porque esto es muy extremo lo que está pasando, ¿no? Exactamente, a punto tal de que, mira, para empezar, el corazón, mucho tiene que ver con el estilo de vida, por supuesto, pero también tiene que ver con el sueño que tenemos, uno puede hablar de la dieta, puede hablar del ejercicio y demás, pero si dormimos mal, también afecta el corazón. Y el calor lo que genera es esto, es este insomnio, esta desregulación de la temperatura, aquellas, recordemos que el cuerpo duerme muy bien entre 20 y 23 grados, cuando se supera la temperatura ambiente más de 23 grados, suele surgir el insomnio, entonces hay que también adquirir ciertos hábitos de salud a la hora de ir a dormir, como una rutina en el sueño, no llenar pesado, llenar ligero dos horas antes, no andar usando el celular, no dormir con la tele, ¿Ducharse? ¿Es bueno ducharse o no? Es bueno ducharse para bajar la temperatura, pero con agua tibia, no hacerlo con agua fría, hay que hacerlo con agua tibia, y el cuerpo, le da una alarma a esa agua tibia, el cuerpo para activar ciertos mecanismos de regulación propia que hacen que bajen la temperatura corporal. Paradójicamente, ducharse con agua tibia hace que baje la temperatura corporal. Tenemos que ir por ese lado, hay que incorporar estos hábitos nocturnos para poder ir a dormir y descansar tranquilo y al otro día gozar de buena salud y afrontar otra vez un día de calor difícil donde hay que hidratarse, pero si a esto le agregas insomnio, más riesgo para eventos cardiovasculares. Dos cosas, los dos litros de agua son de agua, después las difusiones van aparte, no azucaradas, no alcohol, y ayer me hablaste de los diabéticos en estas crisis de calor y demás. Entonces, las dos preguntas, ¿cómo son los dos litros de agua pura, además de las difusiones, y qué pasa con los diabéticos? Durante el resto del año podemos agregar los dos litros de agua, los podemos incluir en las infusiones. Si vos te tomás un litro de mate en el día, podemos charlar y decir, bueno, esto está incluido en las infusiones. Pero en eventos de calor como estos que estamos viviendo, son dos litros de agua, aparte del cafecito, el tecito y el mate que te puedes tomar frío o caliente. Y aparte recordemos que el mate y el café y las infusiones tienen cierto poder diurético que hace que orines más y pierdas más líquido de que el debes perder. Y esto tiene que ver con los diabéticos, porque los diabéticos tienen el azúcar elevado en sangre, y el azúcar elevado en sangre, si bien lo podés estar regulando con insulina o con pastillitas, el azúcar elevado en sangre se comporta como arena. Entonces el cuerpo dice, voy a diluir, voy a mandar más agua hacia la sangre para diluir esta arena, para diluir esta azúcar hacia la sangre fluye bien. ¿Y qué termina sucediendo? Aumenta el contenido de agua en el volumen sanguíneo, aumenta el filtrado glomerular, o sea, con lo cual se produce más orina, el diabético se deshidrata. Se produce mucho más rápido que cualquier otra persona en eventos de calor, con lo cual deberían consumir más de dos litros de agua, estar más atentos, e incluso pueden llegar a tener descensos del azúcar muy repentinos, mucho más rápidos de lo habitual después de la medicación, producto del calor. Viste que dicen, toma una cervecita, que hace calorcito, ¿qué produce el alcohol en estas horas de calor, digamos? El alcohol es algo que nosotros no recomendamos en olas de calor porque si bien te estás hidratando con un líquido, puede ser hasta incluso refrescante, incluso en un ámbito social lo podés disfrutar, pero la realidad es que en definitiva ponen alerta al cuerpo porque el hígado tiene que salir a desintoxicarte del alcohol, aumenta el metabolismo hepático, aumenta el estrés corporal y después termina, el final de la cadena del metabolismo del alcohol termina en un aumento de la diuresis, o sea, un aumento de la cantidad de orina y uno pierde más líquido del que tenía previo a la ingesta de ese alcohol, con lo cual el alcohol a la larga y a las pocas horas termina deshidratando. Lo último entonces, yo noto, yo lo noto un poco menos por decir de mosquitos, hay de urbano, no sé qué está pasando, ¿qué ves vos? Tenemos que seguir atentos con el dengue porque estamos hablando de más de 22.000 casos, es real que hay una percepción que tenemos todos, incluso nosotros los médicos, de que los mosquitos disminuyeron, pero siguen estando sobre todo en el noroeste de la Argentina, pero en Buenos Aires tenemos lo que es Buenos Aires-Santrofé subiendo por Entre Ríos, corrientes, misiones, incluso Jujuy-Salta, Chaco-Formosa, tenemos mucho dengue, más de 22.000 casos registrados, más de 16 fallecidos, con un promedio de vida de aproximadamente 30, 35 años, si bien tenemos dos fallecidos en los extremos, uno de un año y otro de 70, entonces estemos muy atentos a los reservorios que podamos tener en casa, tratemos de no acumular agua en recipientes que no tengan sentido, cepillar esos recipientes, y esos recipientes tienen que estar ahí como para el aire acondicionado, por ejemplo, cepillarlos cada tres días para que no se implanten, para sacarlos las larvas de los mosquitos, y por supuesto, aquellos que tengan la oportunidad, recuerden, si tenés entre 4 y 60 años, recuerden que está la vacuna contra el dengue, que si bien la tenés que pagar, sale 50.000 pesos cada dosis, son dos dosis, es muy recomendable, y te va a cubrir, hasta ahora está estudiado, que te va a cubrir durante 4 años y medio contra el dengue. Perfecto, doctor, por lo menos tenemos una semenita más a cuidarse, hidratarse, andar por la sombra, cuidar la alimentación, eso es importante, y pasar de la mejor forma esta hora de creste de domo atmosférico terrible que vino en los últimos días de enero. Doctor, un fuerte abrazo, buen fin de semana, ojalá descanses, y gracias por la gentileza de siempre. Gracias a vos, Nacho, un abrazo gigante. Gracias, doctor Matías Norte con nosotros. Bueno, y...